Muy buenos días sean bienvenidos todos a esta jornada de oración hoy martes 12 de septiembre del 2023 martes 12 de septiembre del 2023 llegamos a ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén bienvenidos sean todos ustedes hoy tenemos una jornada especial una jornada de oración del santo rosario ya que estamos cumpliendo nuestra casa de oración virgen maría de jerusalén cumple 14 años así que en celebración de este gran día de este gran momento pues nosotros le damos también gracias a la santísima virgen maría hoy también en pues resaltando el santísimo nombre de maría recordemos que el 12 de septiembre el santísimo nombre de maría es resaltado ya que en nuestro calendario de la iglesia se recuerda el nombre de maría también bien conocido por bueno y recordado por muchos católicos a través de esta gran iglesia que pues nos rodea la iglesia católica en el mundo entero y dice dice que está estaba y está totalmente unida al hijo la santísima virgen maría a cristo los hombres han encontrado en las tinieblas y en los sufrimientos de este mundo el rostro de la madre que nos da la valentía para seguir adelante a menudo entre vemos solo de lejos la gran luz jesucristo que ha vencido la muerte y el mal pero entonces contemplamos muy próxima la luz que se encendió cuando maría dijo he aquí la sierva del señor vemos la clara luz de la bondad que emana de ella en la bondad con la que ella acogió y siempre sale de nuevo el encuentro de las grandes y pequeñas aspiraciones de muchos hombres reconocemos de manera muy humana la bondad de dios mismo con su bondad trae siempre de nuevo jesucristo y así la gran luz de dios al mundo entero él nos dio a su madre como madre nuestra para que aprendamos de ella a pronunciar el sí que nos hace ser buenos mire qué hermonito esta reflexión del papa benedicto 16 él puede da ese ese esa reflexión hermosísima de este santísimo nombre como es el nombre de maría así que el día de hoy les recordamos que esta jornada oración comienza desde ahora a partir vamos a tener el santo rosario en cada hora de nuestro día y pues vamos a dar también gracias a dios por esta casa de oración que a lo mejor hace 14 años no es lo que es ahora pero comenzó con esa idea con ese sentimiento de poder recurrir no solamente a nuestro señor jesucristo que también está allí presente y lo tenemos presente día a día abierta esta capilla de oración para todos y cada uno de nosotros sino que también la santísima virgen maría bajo la vocación de la virgen de jerusalén recordemos que es una es un gran momento vamos a rezar el santo rosario los invitamos a que si nos pueden llamar estamos completamente en vivos acá en cabina si nos pueden llamar al 0276 343 16 62 también pueden compartir con nosotros estos misterios dolorosos pero por ahora mientras ustedes llaman mientras se comunican con nosotros vamos a comentar un poquito más de este santísimo nombre de maría porque es importante también conocer conocer porque el día de hoy no solamente celebramos los 14 años de casa de oración virgen maría de jerusalén sino también el santísimo nombre de maría reunida con los apóstoles y algunas mujeres maría pedía con sus oraciones el don del espíritu que en la anunciación le había abierto con su sombra finalmente la virgen inmaculada preserv preservada inmune de toda mancha de pecado original terminando el curso de su vida en la tierra fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su hijo señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte mire qué bonito es cuando empezamos a conocer ese ese gran privilegio del santísimo nombre de maría y por qué el día de hoy nosotros también pues le damos esa ese reconocimiento dice se reconoce y se venera como verdadera madre de dios y del redentor más aún es verdaderamente la madre de los miembros de cristo porque colaboró con su amor a quien naciera en la iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de cristo hasta su muerte vemos también cómo se manifiesta particularmente en la hora de su pasión la bienaventurada virgen maría avanzó en la perinigración de la fe y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz qué bueno queridos hermanos cuando podemos entender que no solamente es el nombre no solamente saltamos el nombre de la santísima virgen maría sino que también vemos ese propósito que dios tuvo con ella y que ella por obediencia pudo cumplir ese propósito de dios también allí por voluntad allí por voluntad de dios estuvo de pie sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima que ella había engendrado y finalmente jesucristo agonizando en la cruz la dio como madre al discípulo con estas palabras mujer ahí tienes a tu hijo después de la ascensión de su hijo maría estuvo presente en los comienzos de la iglesia con sus oraciones a eso estamos llamados también a orar a tener este privilegio de poder habernos quedado con este santo rosario y que en el momento en el día de hoy pues vamos a contemplar con los misterios dolorosos cuáles son los misterios dolorosos esos mismos que padeció nuestro señor jesucristo en la cruz los que nosotros deberíamos tomar todos los días los que nosotros deberíamos meditar todos los días porque el sufrimiento de jesús no fue más fuerte al sufrimiento perdón el sufrimiento de nosotros no fue más fuerte al sufrimiento de nuestro señor jesucristo entonces allí tenemos un aval de que si se puede que si podemos salir adelante que esa enfermedad también se puede sanar que ese problema familiar también se puede resolver que ese problema económico también se va a resolver ¿por qué? porque tenemos la presencia de jesús en nuestro corazón pero también de su mamita la santísima virgen maría así que los invitamos a que se comuniquen a través del 0276-343-1662 y compartan con nosotros este santo rosario comenzamos todos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén vamos a profesar nuestra fe vamos a creer que verdaderamente somos católicos que luchamos para poder estar no solamente en una iglesia que fue la que nos construyó nuestro señor jesucristo sino que también creemos fielmente en ella creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de ponzo y pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén los misterios que contemplaremos el día de hoy son los misterios dolorosos recordemos que estamos completamente en vivo que esta jornada de oración comienza desde ahora que nos pueden llamar se pueden comunicar con nosotros a través del 343 1662 y también compartir este santo rosario primer misterio doloroso la oración de jesús en el huerto lectura tomada de san marcos capítulo 14 del 32 al 45 jesús vaya en maní con los discípulos toma consigo a pedro santiago y juan comienza a sentir pavor y les dice me muero de tristeza quedados aquí y estén en vela se postra en tierra y suplica abá padre si quieres aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya la angustia que siente le hace sudar sangre tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormidos se presenta judas acompañado de gente con espadas le dice maestro y le da un beso palabra del señor gloria a ti señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón inmaculado de maría sé la salvación del alma mía san jose ruega por nosotros les recordamos que estamos totalmente en vivo esta jornada de oración hoy se hace por los 14 años de nuestra capilla virgen maría de jerusalén así que los invitamos para que se comuniquen con nosotros a través del 0276 343 16 62 segundo misterio doloroso la flagelación de jesús esta lectura la tomamos del libro de san juan capítulo 18 versículo del 38 al 40 dicho esto pilato volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo no encuentro ningún delito en él pero ya que es costumbre nuestra que por pascua les ponga en libertad a un preso quieren que suelte al rey de los judíos ellos volvieron a gritar diciendo a ese no a barrabás barrabás era un delincuente entonces pilato mandó azotar a jesús palabra del señor gloria a ti señor jesús comienza padre nuestro por favor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, y no del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Sí, ¿con quién nos comunicamos? María Castañeda, aquí de Puente Río, en la calle 9. Sí, el oyente de usted hace muchísimos años. Qué bueno, señora María, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Andri, ¿verdad? Andri, sí, señora. Vamos a... Ay, tan linda. Mire, señora María, vamos a rezar el tercer misterio, ¿te parece? Sí, señora, sí, señora. Ok, chéverísimo. Bueno, lo recomendamos por todas esas personas de Puente Real, por todas las personas que están allí unidas a ustedes, a su familia, por la parroquia también del Buen Pastor, para que, bueno, sigan creciendo en fe, en amor, en alegría y en esperanza. Amén. O sea, no ha fortalecido y el Espíritu Santo siempre los está iluminando. Amén. Tercer misterio... Doloroso la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, una tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María, purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Del Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial Bendito y alabado y glorificado sea el Santísimo, Divinísimo, Sacramento del altar Sea por siempre, bendito, alabado y glorificado Amén Amén San María, muchísimas gracias Quiero también decirle que bueno, usted lleva el nombre también de la Santísima Virgen María Hoy, que se está celebrando el Santísimo nombre de ella Que también en hebreo es traducido como Miriam Ya saben que todas las Marías también las podemos llamar Miriam Así que pues en hebreo ese es su nombre Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tercer, segundo y tercer misterio, San María Muchísimas gracias por compartir con nosotros este segundo y tercer misterio Les recordamos queridos hermanos, para las personas que están colocando en este momento La Sintonía de Radio Natividad que estamos celebrando hoy los 14 años de nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Hace 14 años se construye con aquel amor, con aquella esperanza de poder ser esa casa, ese lugar donde podemos ir a orar, ir a pedirle al Señor Darle las gracias también por todas las cosas que siempre nos coloca en nuestro camino Y bueno, eso yo creo que es lo más importante, agradecerle, agradecerle al Señor por todas las cosas Incluyendo también las que no nos parecen tan bien, pero que sabemos que para Él sí son muy buenas Así que el día de hoy estamos celebrando 14 años de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y por eso se está haciendo esta jornada de oración Todo el día vamos a tener el Santo Rosario Donde ustedes van a poder llamar al 0276-343-1662 Y compartir con nosotros estos misterios del Santo Rosario El día, en este momento, en esta hora, estamos compartiendo con ustedes los misterios dolorosos El cuarto misterio doloroso Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas Hola, buenos días Buenos días Muy buenos días, ¿quién nos llama? Griselle, la señora Griselle ¿Cómo estás, Griselle? Bienvenida Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros Y bueno, por querer compartir este cuarto misterio ¿Qué intenciones tiene para este misterio? Bueno, este, por el perdón de todos nuestros pecados Por el aniversario de la Casa de Oración Para que Dios y la Santísima Virgen Los sigan bendiciendo a todos los que trabajan ahí en la emisora Muchísimas gracias, Griselle Así es, vamos a colocar también la intención Porque bueno, al momento de nacer Casa de Oración Virgen María de Jerusalén También viene la iniciativa de comenzar también esta radio Así que vamos a pedir también por Radio Natividad Por todos los radioescuchas Por las personas que trabajan acá Por sus benefactores Y bueno, en general por todo y cada uno de nosotros Que hacemos vida también en Radio Natividad Señora Griselle, comienza con el Padre Nuestro, por favor Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María purista. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Muchísimas gracias, señora Grisel, por compartir con nosotros este cuarto misterio doloroso. Dios te bendiga. Amén. Les recordamos que también estamos celebrando el día de hoy el nombre de María. El nombre de María que también es traducido en hebreo Miriam. Significa doncella, señora, princesa. Mire qué hermoso, de verdad, como podemos catalogar el nombre de la Santísima Virgen María. Hoy celebramos el santísimo nombre de la bienaventurada Virgen María. También celebramos los 14 años de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y hemos, pues, hecho esta jornada de oración también agradeciéndole al Señor por nuestra Casa de Oración. También por Radio Natividad y por todos y cada una de las personas que diariamente no se escuchan. Por sus familias, por su salud, por sus ingresos económicos y por todas las cosas que ustedes también quieran colocar en este último y quinto misterio doloroso. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros al 0276-343-1662 y compartir con nosotros durante todo el día en esta jornada de oración. Quinto misterio doloroso. La crucifixión y muerte del Señor. Esta lectura la tomamos del libro de San Lucas, capítulo 23, versículos del 33 al 34. Al llegar al Calvario le crucificaron. Jesús exclamó. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Al ver a su madre, dijo. Mujer, este es tu hijo. Y luego al discípulo. Esta es tu madre. Desde ese momento el discípulo la acogió en su casa. Después dijo Jesús. Tengo sed. Le acercaron a la boca una esponja con vinagre. Una vez que lo hubo probado, agregó. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Al verlo ya muerto, un soldado le atravesó el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puedes comenzar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Falta uno, ¿verdad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de bondad, gracia y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. El sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Del alma mía. Amén. ¿Con quién nos comunicamos? Emily. Emily Merchan. Emily. ¿De dónde nos llamas, Emily? De Tucapé. De Tucapé. Muchísimas gracias por comunicarse, Emily. Vamos a terminar ya el Santo Rosario. Continúas con nosotros en línea, ¿sí? Ok, ¿cómo no? Bueno, sí, espero que tenga su vida. Sí, señora. Bueno, fíjense que hoy estamos viendo la bienaventuranza del nombre de María. Aquí tenemos un mensaje que también nos envían a través del 0424 704 1430. Dice, buen día. Dios y María Santísima nos bendiga ricamente. Felicitaciones por tan bella emisora de Radio Natividad por su cumpleaños. Reciba muchas bendiciones desde aquí, desde Santa Ana, una fiel oyente, Trina Rincón. Muchísimas gracias, señora Trina, por estar allí en sintonía de Radio Natividad. Recordemos que Casa de Oración Virgen María de Jerusalén está cumpliendo 14 años el día de hoy, hoy 12 de septiembre. Así que lo celebramos en conjunto al Santísimo Nombre de María. Mira esto tan lindo. En ella que estaba y está totalmente unida al Hijo, a Cristo, los hombres han encontrado en las tinieblas y en los sufrimientos de este mundo el rostro de la Madre, quien nos da valentía para seguir adelante. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo Parto, hacernos, Señora, mansos, puros, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo Parto, hacernos, Señora, mansos, puros, humildes y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Dios te salve, María. Llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo Parto, hacernos, Señora, mansos, puros, humildes y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Dios te salve, María. Llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la Virgen. Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo. Cristo, óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ruega por nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta en los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de todos nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos, nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libre de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Emily, vamos a rezar un Dios te salve por todos y cada una de las intenciones que han colocado en este Santo Rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Muchísimas gracias, Emily, por compartir con nosotros este final del Santo Rosario. Dios te bendiga. Amén. Te invito para que sigas, te invito para que sigan en sintonía de Radio Natividad, para que también, pues, nos puedan acompañar a todos los servidores de esta gran emisora en esta jornada de oración. Recordemos, hoy, 12 de septiembre, 14 años está cumpliendo nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y, pues, es una Casa de Oración que está abierta para todos ustedes, para que podamos venir y postrarnos ante nuestro Señor Jesucristo, y reconocer la presencia grata y verdadera también de la Madre de Dios, la Madre nuestra. Así que, los invitamos el día de hoy para que hagan presencia también en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía va a ser a las siete y media de la noche, así que también están cordialmente invitados. Y, bueno, seguir orando, orando por todos y cada uno de nuestros oyentes, por cada una de las personas que sirven acá, no solamente en Radio Natividad, sino también en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La invitación es para que no se aparten de su dial y que puedan continuar en esta jornada de oración. Dios y la Santísima Virgen les bendiga.